hola chicos y chicas cómo están bienvenidos una vez más aquí a su canal periquitos jesús y en esta ocasión les quiero traer una actualización de cómo es que yo tengo mi aviario ya acomodado el día de ayer lo estoy acomodando y hoy solamente lo que voy a hacer es limpiarlo pero solamente les quiero traer como les dije pues esa actualización y les quiero traer una les quiero hacer una pregunta a ver si ustedes pueden contestar aquí en los comentarios porque tengo una duda súper 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 duda en el título lo van a estar viendo va a ser acerca de unos periquitos perlados que son crías pues pero creo que son perlados solamente quiero que ustedes me ayuden a sacar esa esas dudas porque pues la verdad que no sé miren como pueden ver voy a hacer un poquito hacia atrás déjenme les hacer les hago hacia atrás esto y vean cómo está mi aviario por decir se acuerdan que aquí en esta voladera tenía lo que es este tenía lo que es aquí en la voladera los periquitos que eran las crías y todo eso pues estoy yo no las tengo ya solamente las puse a la venta y fui y las los bendito entonces la voladera está vacía solamente toca lo que es limpiarla limpiarla bien limpiar el bebedero todos los comederos y todo eso y este tenerla lista pues para cuando salgan las demás crías que están por salir ya del bueno que están aquí en el nido tengo solamente tres crías porque por las otras parejitas todavía no todavía no esté todavía no sacan no sacan solamente tengo una parejita con tres crías ahorita les voy a pasar a mostrar las crías y les voy a pasar la actualización de lo que es este pues mi aviario verdad cómo va quedando voy a hacer un poquito más para atrás aquí se ve un poquito menos de luz porque como ya está atardeciendo aquí donde estoy yo se ve un poquito menos de luz pero espero que se vea bien el vídeo miren aquí déjenme ver si enfoca a ver déjenme ver si enfoca aquí que enfoque bien es que aquí a ver aquí ok ahí enfoco creo que mejorcito bueno miren así es como tengo lo que son las caulas las acomodo diferente en diferente posición antes las tenía si ustedes pueden ver otros vídeos míos anteriores las tenía diferente acomodadas diferente pues y hoy las quise acomodar de esta manera aquí tengo las dos pequeñas estas son dos pequeñas sirven para cría para crear son tan pequeñas pero no tan pequeñas están grandecitas miren aquí tengo lo que es un pájaro a las grises o no sé miren ustedes me pueden decir este pajarito que yo digo que es una las grises la verdad no sé muy bien o si es un azul cielo clásico y dentro está una albina que es una totalmente blanca con ojitos rojos estos dos los quise poner aquí me interesó el proyecto puesto que la blanca viene de uno de unos la blanca viene de una hembra hay como no me acuerdo cómo se llama ese wolf y no como no me acuerdo cómo se llama la mutación esa pero era una albina con unas marquitas en las alas era totalmente albina pero con unas marcas así como cafecitas en las alas como si fuera tipo perladita pero no era perlada no me acuerdo muy bien la mutación entonces aquí tengo este a las grises azul clásico con la albina que es el número 5 es la parejita número 5 en la parte de arriba si ustedes pueden observar voy moviendo lentamente tengo ese cara amarilla factor 1 y esa ancestral creo que es una ancestral a ver ustedes la pueden ver ahí es una pío ancestral creo se le llama no me acuerdo cómo se le llama ustedes saquenme de dudas chicas y chicos porque también yo no crean que yo soy muy 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 o sea que no sé mucho saquenme de dudas por favor ayudenme también y aquí está la parejita que les acabo de mostrar también les estoy implementando como están en cría les estoy implementando un poquito de pasta de cría como ustedes pueden observar aquí y la semilla variada solamente dos comederos con pasta de cría y semilla variada al igual en todas las jaulas tienen eso nada más una de ellas no lo tiene pero también esta la tiene este bueno tengo esas dos jaulas déjenme me hago un poquito más para atrás no o no es que se acerca y se aleja así déjenme me hago un poquito más para atrás para que ustedes puedan ir viendo este pues todos verdad aquí en la parte del medio en la parte del medio porque aquí aquí son tres jaulas miren es una dos tres estas son tres jaulas como tipo voladeras es súper 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 amplia las jaulas no me acuerdo que que longitud son que medidas son pero la verdad son súper 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 este grandes yo las tenía yo estas jaulas las tenía para los canarios cuando yo tenía canarios pero la verdad desistí de los canarios y me interesé mucho por los periquitos como este canal pues se llama Jesús este periquitos Jesús perdón pues me interesa más por los periquitos y bueno les voy a ir mostrando la pareja desde la pareja uno de de estas tres jaulas que es la uno la dos y la tres les voy a ir mostrando para que ustedes los vayan viendo la verdad me gustan mucho mucho mis parejitos que formé pero pues ustedes me darán sus críticas o sus comentarios aquí debajo del video miren en la primera tengo un verde clásico de la línea amarilla es como un amarillo de la de la línea verde clásico o algo así es que no me sé muy bien con una pío dominante que está allá la verdad la pío está súper 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 bonito ustedes ahorita aquí la la van a poder ver de este lado déjenme ver si se deja ver porque como que le da miedo la cámara miren esa esa pío y el pajarito es un amarillo es un verde clásico perdón un verde de la línea clásico la verdad súper bonito también como les dije apenas les voy a hacer la limpieza ahorita también esos tienen pasta de cría aquí de ellos ahorita se las voy a retirar esa porque ya fue el del día de ayer y aquí tienen semillitas en esos dos tienen semillas y pues así está esa pareja la segunda pareja que es la de la de la jaula 2 ay perdón de la jaula 2 es esta esta parejita a mí se me hizo muy interesante ¿por qué? les voy a decir porque esta hembra que está aquí no sé si ustedes recuerdan esta hembra es una marfil no es una albina ni una lutina es una marfil es un color como amarillito suavecito como vainilla con los ojitos rojos pero ella viene también de la mamá de la mamá que parecía a una una perladita a una no es que no me acuerdo como se le llama que es toda blanca toda toda como si fuera albina pero con marquitas como cafecitas una vez me dijeron ustedes que era una lewoli o algo así no me acuerdo como se llamaba pero en fin entonces ella es hija y el macho trae factor perlado el macho trae factor perlado porque yo a este se los mostré una vez a ustedes en cámara y trae si se le pueden si ustedes pueden observar aquí miren a ver si no se mueve ahí tiene algunas marcas ya en la mano este vámonos se cayó una cría ahí lo voy a levantar ya si ustedes lo ven de cerquitas miren aquí se cayó una cría se acaba de tirar él se tiró del nido ahorita lo voy a lo voy a pasar al nido para pues evitar que se vaya a morir o algo verdad entonces este amarillo este amarillo trae ahorita les voy a enseñar estas crías chicas y chicas y chicos porque yo sé que me ven ambos entonces ahorita les voy a pasar a mostrar las crías de esta de esta jaula bueno a lo que íbamos en esta jaula ese amarillo o ese verde ese pajarito de la línea verde trae factor perlado yo sé que trae factor perlado yo aquí donde vivo es muy difícil conseguir un pajarito perlado y los que consigues te los venden o super carísimos pero que la sorpresa que yo me llevé es que como les dije como este pajarito trae factor perlado y aquella hembra la la marfil trae factor como la no sé cómo muchas veces que dijeron la otra vez no me acuerdo muy bien pero trae factor de eso ustedes ahorita les voy a enseñar las crías de esta pareja y yo creo que me salieron perlados chicos la verdad yo creo que me salieron perlados la verdad se ven muy bonitos creo que son perlados espero que tenga razón y espero que ustedes me confirmen que si son perlados porque si son perlados yo voy a ser el más contento porque no los esos si salen perlados y se logran no los voy a vender no me voy a deshacer de ellos los voy a tener aquí en crianza con hembritas de otras parejas obviamente puesto que no se pueden cruzar entre hermanos y bueno pasando de esta que ahorita les voy a mostrar al ratito lo que son las crías les quiero pasar a mostrar lo que es la siguiente la tercera pareja este es un verde césped bueno es un pájaro clásico línea verde es el verde césped clásico como ya lo conocemos y ella él está con una hembra que parece lutina pero no es lutina es toda 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 como amarilla amarilla como un canario pero tiene los ojitos rojos tiene los ojitos negros perdón entonces también trifactor perlado me han dicho ustedes mismos o alguno de mis seguidores aquí me han dicho que trifactor perlado puesto que es una hembra que no es lutina es una hembra toda amarilla como si fuera lutina pero tiene los ojos negros entonces creo que trifactor perlado y los la estoy poniendo a criar con este que es el verde césped de la pues clásico es un periquito clásico de la línea verde la hembra como ya los he visto eh copular está en el nido espero que yo creo yo digo que tiene huevitos vamos a checar también como es que está y pues ahí está en el nido este es el nido 3 y aquí está el macho este macho este macho tiene aproximadamente como 3 años la verdad este macho me ha salido muy bueno con cualquier hembra que yo lo meta él hace muy bien su trabajo y siempre saca saca pichones la verdad me gusta bastante 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 porque siempre siempre saca pichones cualquier hembra que yo le ponga a todas 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 la secunda muy 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 bien entonces puede estar la tercera pareja y por último les voy a mostrar permítanme por último pero no menos importante tenemos esta parejita que esta parejita está conformada por una hembra pio dominante ancestral creo que se le llama ancestral en tonalidad como azul cielo vean la hembra ya se mete el nido el macho es un cara amarilla de la línea azul factor 1 la verdad esta es una cría mía este son los que me quedé son ahorita les voy a decir cuáles son los que me quedé que son míos este es uno de ellos es un color como tipo azul fuerte como tirándole a violeta y la hembra es una pio rostral creo que se llama rostral o ancestral no sé pero el caso es de que algo está ahí entonces estos dos los puse a criar vamos a ver que sale la hembra ya visita mucho el nido y la hembra ya me ha sacado periquitos pero no se han logrado la verdad no sé por qué no se lograron y el macho pues todavía el macho es primerizo el macho no ha tenido cría no ha tenido descendencia se le puede decir y pues bueno les voy a pasar a mostrar lo que son los pichones y quiero que ustedes me digan si son o no son este ¿cómo se dice? perlados y pues miren chicos y chicas este es el primer polluelo véanlo vean 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 miren y está súper chiquito pero vean vean o sea todavía no es en pluma ni nada pero ustedes díganme si son perlados o no son perlados vean de lo que yo le puedo ver parece que sí es perlado la verdad están muy bien alimentados por los papás este es un amarillo en línea amarilla pero ustedes díganme si son perlados vean vean que no se me va a caer miren ahí abrió las alas díganme si son perlados o no son perlados la verdad miren por favor por favor por favor díganme voy a sacar el otro y les muestro ahora este es el siguiente que está el más grandecito este es el más grandecito pero todavía no está completamente emplumado pero díganme ustedes si son perlados o no son perlados ese es el que se le nota más miren miren así está vean está súper bebé todavía pero ahí es que como lo agarro para que lo vean miren ay me está mordiendo miren díganme ustedes si son perlados o no son perlados porque a mí esto parece para mí o sea para mí por lo que yo he visto en videos así de los perlados es de que sí son perlados o sea sí es perlado pero no sé ustedes díganme quiero que ustedes me digan miren o sea yo digo que sí es un perlado pero no sé ahí si saben cómo miren ahí 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 es que como que miren y miren aquí no sé si sea o miren entonces ustedes díganme si son perlados o no son perlados y pues bueno mis chicas y mis chicos ahí están ustedes díganme en los comentarios si son perlados o no son perlados y pues ya veremos pero díganme si son perlados o no entonces me despido soy su amigo Jesús de Periquitos Jesús aquí bienvenidos a todos denle un like si les gustó el video comentenlo compártanlo este hagan lo que quieran aquí en el video y pues les voy a traer una sorpresa que vamos a estar haciendo en vivos para estar reaccionando a algunas cosas estar diciendo o platicando e interactuando con ustedes déjenme en los comentarios también si quieren que yo haga en vivos aquí en mi canal de Periquitos Jesús y déjenme un like para yo así este animarme a subir más videos nos vemos hasta el próximo video chao